Bienvenidos a los que están en el máster, bienvenidos también a los que se apuntan para las charlas de forma independiente. Ari, te paso la palabra, continuamos con este ciclo y subiendo siempre un poquito el nivel. Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que nos acompañáis por primera vez. Esta es la octava sesión de redes, pero es la segunda sesión de redes dentro de la maestría de ciudades, así que estamos todos muy contentos de cómo avanzan las cosas. Tenemos una invitada de honor que es Carla Joazava. Carla, buenas tardes y bienvenida. Carla es una arquitecta brasileña, concretamente de Río de Janeiro, pero que nos habla desde Londres y que da clases en Mendricio, Suiza, por lo tanto evidentemente es una arquitecta del mundo. Voy a leer cuatro líneas muy breves de su currículum porque creo que lo podéis compartir y lo podéis ver en profundidad. Carla, desde el año 2000, desarrolla su práctica independiente de arquitectura e investigación con su oficina en Río de Janeiro. Su oficina incluye proyectos públicos y privados con especial atención a la vivienda y los programas culturales. Siendo joven, aún siendo estudiante, colaboró con la arquitecta Gisela Magaláes de la generación de Óscar Niemeyer en el área de espografía de museos históricos. Ganó la primera edición del Premio Internacional de Arquitectura Art Vision para mujeres en el año 2013 y recientemente fue nominada para el Premio Schelling 2014 y el Premio Arquitectura BSI de Suiza. Fue invitada especial de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2008, perdón, 2018 con el proyecto Bayast, comisariado por Grafton Architects y también fue una de las invitadas a construir una capilla del Vaticano para el pabellón de la Santa Sede, comisariada por Francesco d'Alcó, que hoy forma parte del patrimonio cultural italiano. Así que bienvenida, Carla, te dejamos la palabra. Sabes que al final de tu presentación los alumnos hacen preguntas. Esperemos que hoy muchos amigos puedan hablar, puedan dirigirse a ti en portugués también, en portuñol, y si no, siempre está Laura para ayudar a todas las traducciones y a lo que sea necesario. Así que adelante. Bienvenida, Carla. Gracias, gracias Ariadna. Gracias Willy por la invitación. Ariadna, yo conozco a tantos años, pero nunca, ni en Zoom, solo por e-mail. Entonces es un gran placer estar aquí. Yo voy a hacer un espacio vacío, que es un título de un libro de Peter Duke, que es un director de teatro, que es un inglés, que trabaja todavía en la infancia, y creo que haber conocido su trabajo cuando era, cuando terminei la universidad, hizo un workshop con su, con su, con su, con su, con su escenógrafo. Y fue un cambio para mí, ir ver un poco nuestra disciplina. A través de otras. Entonces, es una frase muy importante de Peter, porque antes de empezar con el teletrabajo, se pregunta sobre el espacio, ¿no? ¿No es insuficiente el espacio vacío? Si la respuesta es sí, entonces empezamos a estudiar qué, cuáles son los elementos indispensables. Entonces, era un poco una busca, una busca de lo que era necesario y, pero con mucho significado siempre su trabajo. Y es lo que estoy estudiando ahora en mi tesis de doctorado, es eso. Es parte de la tesis. Y es muy interesante que Peter Brook y también el director polonés, Jasi Grotowski, no necesitan mucho para su teatro, ¿no? Pocos elementos, poca luz, poca ropa, pocas palabras. Pero dibujan para el escenario, ¿no? Es necesario la arquitectura cambiar y hacer parte de la arquitectura. Es muy, muy bonito. Entonces, creo que cuando yo era muy joven, yo estudié eso, yo pensé que me gustaría un día hacer arquitectura como Peter Brook hace su teatro. Y voy a empezar entonces con la capilla del Vaticano porque yo creo que de alguna forma es muy abstrata, es un reflejo de ese encantamiento con Peter Brook, ¿no? Y lo que era maravilloso de entender en su trabajo, el trabajo de Peter Brook es todavía, ¿no? Es que la imaginación del espectador es necesaria para completar la imagen. O sea, nada se daba de todo, ¿no? Totalmente. El público necesitaba continuar con su imaginación para que entienda, para que era abierto, ¿no? Entonces, yo pienso que un poco esa capilla que está entre los árboles en ese contexto natural, una capilla que quiere ser invisible, al final no es, pero no hay techo, no hay paredes y hay un poco una continuación. Si quieres tener, se puede ver una cúpula, ¿no? Un domo entre los árboles. Entonces, yo creo que tengo como un poco esa lectura de Peter Brook de que la imaginación puede continuar, ¿no? Entonces, voy a explicar un poco dónde está. Si no saben, está en la isla de San Giorgio Maggiore. Era esa parte por la primera vez, el pabellón de la Santa Sede. Está en esta parte verde que siempre fue cerrada para el público y ahora está abierta, está todavía abierta porque las capillas eran para ser temporales, pero ahora hacen parte del patrimonio cultural italiano. Entonces, la quedarse está abierta la visitación. Que fue, claro, una alegría saber de eso y fue también una sorpresa. Y afortunadamente la capilla está pronta para quedarse. Algunas, yo creo, que van a sufrir más porque no eran para estar todo el tiempo. Entonces, yo creo que estar aquí, es el mapa, ¿no? Con los arquitectos, estar aquí al lado de Soto de Mora es muy lindo porque es Soto de Mora, pero también está muy lindo porque es la capilla más pesada al lado de la más, la más ligera, ¿no? Sin peso, sin... Entonces, esa es la fundación. Para mí es muy importante mostrar esa imagen de la fundación porque no tiene fundación, ¿no? Es una excavación de 20 centímetros solo para poner las piezas de acero o de concreto. Y así como todos los proyectos, yo creo que es importante entender que la fundación es también un dibujo que es la primera acción sobre un territorio de cambio, ¿no? Entonces, no es una cosa secundaria. Y aquí está un vídeo muy curioso de Francesco D'Alco porque yo no pude ir al... Estaba en Brasil, no pude ir al lugar, ver el sitio y me envió eso, me envió a todos y es muy bonito porque es su explicación del sitio como curador. Entonces, fue muy abstracto entender que hay una Venecia detrás de ese verde. Hay también una luz que es un poco la vida, ¿no? Que se va, que viene, que va, que viene, que se va. Un poco una metáfora de la vida. Entonces, yo creo que entonces fue muy inspirador al final del vídeo y la capilla es eso. Son dos cruces hechas con piezas de ocho metros de acero inoxidable. La cruz en pie es, claro, la cruz y la cruz que está deitada, no sé cómo es deitada, es la cruz, es el banco, ¿no? Para sentarse. Entonces, es un poco como una síntesis de un programa, un programa de la capilla. Te vas a la capilla, te sientes en un banco para mirar la cruz que es el sofrimiento. Entonces, es una síntesis de un programa. Por eso yo digo que hay mucha gente que dice, es escultura, es una escultura, es una instalación. Y para mí no es escultura, no es instalación, es arquitectura. Porque hay un programa y no es necesario un techo para decir que es arquitectura, ¿no? Entonces, esas piezas son siete peces de concreto muy importantes para elevar el conjunto, aunque solo 20 centímetros, que es eso que da una ligereza a toda la pieza. Y al mismo tiempo, sería necesario solo tres piezas, pero son siete. Y eso yo no sé explicar. Es una cosa de... son siete, ¿no? Aquí es el banco, la cruz. Y no sé explicar en el sentido objetivo, porque técnicamente son necesarios tres, ¿por qué usar siete? Creo que hay una necesidad ahí de... de una ocupación de un vacío, ¿no? Todo es demasiado vacío. Creo que ese ritmo da como una unidad de medida a ese espacio, ¿no? Que es necesario del hombre. Creo que es eso, no sé. Hay que explicar. Yo intento, pero no sé si es eso. Entonces, aquí se ve muy bien cómo fue hecho. No fue tan sencilla como parece. Porque hay todo un refuerzo, un intento de hacer que todos los parafusos, que se llaman en español, parafusos y las funciones no se vean. Están siempre en puntos invisibles porque yo no podía soldar. Solo podía hacer con un parafusos, ¿no? Tornillo. 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 Reforces y tornillo, sí. Y entonces, fue un proceso, sí, muy lindo también porque ese ecosistema hizo muy bien, ¿no? Todo el conjunto. Y aquí se ve un poco la construcción de la pieza. Entonces, aquí hay un detalle que yo digo. Entonces, solo acá hay que soldar. Y había una discusión, no puede porque es temporario, no puede, no puede. Al final, querían que yo hiciera eso. Y para mí era muy importante que fuera así, no así. No funciona así. Entonces, al final fue muy bien hecho y acepto por ellos. Y ahí creo que Francesco Dorco muestra ese detalle incluso con mucho placer porque fue una persona que hizo muy bien. Y ahí están las fotos. Después se ve muy bien. Yo he pedido el acero inoxidable más polido que pueda existir. De hecho, es muy polido, pero no es invisible nunca. Nada se mezcla. No hay una materialidad muy presente. Más que yo imaginaba. Es presente. Es una foto que me encanta porque es un frey del Vaticano, un frey de los Hamasas, que es un frey franciscano. Y se quedó en la capilla por muchas horas antes de la abertura de la capilla, del evento. Y se encantó. Y para mí fue muy lindo que un franciscano ha gustado tanto. Esta es una pieza que hizo para Liga. Liga es una sala de exhibición en México y me he invitado para hacer lo que quiera sobre el futuro o exhibir un trabajo. o hacer muy abierto. Entonces yo propuse ese objeto que estoy mostrando ahora después de la capilla porque fue hecho en 2012 y la capilla en 2018. Y yo creo que hay una asociación muy abstrata con la capilla. Sí, muy abstrata mismo porque aquí son piezas de latón, de canica, de 5 centímetros. Golden guitar strings, que es corda de guitarra, de oro. Son piezas como que cada una tiene una propiedad específica y bonita, ¿no? Todo es lindo. Entonces, y todo está en equilibrio por la fuerza de los imanes. Entonces es un poco, es un objeto también, son cuatro situaciones de apoyo. Las piezas de latón tienen un centímetro y medio por un, no, un por un por un. Y acá se ve una cosa muy, un diagrama solo, pero no es real, es solo una. Y aquí abajo hay unas piezas de plomo. Entonces, aquí se ve la planta, la avenida de sugerentes. Entonces, con un vidrio aquí, un vidrio aquí, parece ver la pieza. Entonces, yo creo que de una manera, como yo dije, muy abstrata, hay una asociación de unas líneas que dibujan un espacio, que tienen con un centímetro una presencia matérica tan fuerte como, por ejemplo, la capilla con 12, pero en otra escala, que dibujan un espacio. Pero al mismo tiempo hay que, hay, es difícil fotografar, al mismo tiempo casi no existe. O sea que, 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 bueno. Y eso es una, una, una ecuación hecha por un físico porque era muy difícil mover los imanes. Eran muy fuertes al mismo tiempo, si se chocaban o se quebraban. Entonces, era muy importante conocer el D, la distancia entre los imanes y la fuerza que tienen, considerando el apoyo de las piezas. Entonces, hay que, hay, había todo un estudio increíble que hizo todo eso, que llegó, eh, después que la pieza estaba pronta, pero estaba perfecto porque dijo cinco centímetros entre las piezas y era exactamente eso, cinco centímetros entre las piezas. Y eso fue muy curioso, así porque, que al final dijo, eso puede no estar de acuerdo con la realidad, pero estaba. Así se ve una pieza que hay que ligar muy cerca para fotografar y hay una presencia de líneas, ¿no? Que dibujan y una, una presencia de la propiedad de cada material, ¿no? En el mismo año, en 2012, yo estaba haciendo el pavillon humanidad y el pavillon fue hecho con Vialesa, una escenógrafa, ¿no? En realidad fue aquí, en esta península de Copacabana y Vialesa fue convidada para hacer una exhibición sobre sostenibilidad en, en la, en este sitio, en esta tienda que ya existía, ya estaba allá en una tienda blanca con aire acondicionado en Copacabana y ella dijo, no, no voy a hacer una cosa así. Para la conferencia de las Naciones Unidas, o sea, un evento muy importante sobre sostenibilidad, él no aceptó y fue muy fuerte, así, eh, diciendo que quería que el objeto a ser construido, eh, fue, fue, era un símbolo del, del que es sostenibilidad, que es eso. Y cuando yo visité el sitio, propusimos, entonces, eh, que eso es lo que encontramos, los cinco metros de paredes de Andáimo por ciento y setenta metros cada pared, una plataforma, una tienda de plazo cubano. Lo que propuso fue sacar la tienda y seguir las, las estructuras hasta veinticinco metros, donde, claro, no son estábiles, entonces, lo que daba estabilidad era el programa, así como se ve acá, ¿no? Entonces, para hacer un auditorio de quinientos personas, se subtraía el, 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 los otros paredes de Andáimo. Para hacer una, una plataforma, aquí donde todos se conectaban, había que haber vigas inmensas, o sea, había un, dos tipos de vigas, dos tipos de estructura, y, y al final fue muy fácil hacerlo, ¿no? Porque, como, eh, no fue fácil el proceso de, 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 de proyecto, y, porque el programa no se definía, pero el proyecto en sí es muy fácil, porque hay dos tipos de vigas, no hay que dibujar nada, no hay fundación, no hay, era como un dibujo de coordenadas espaciales. Todos los caminos, había un camino para el público encima, y todos los otros caminos llegaban al terraza, donde todos se encontraban. Entonces, había, sí, un programa para el evento, donde los jefes de estado ian, y había el programa del público, pero todos se encontraban en la terraza. Y aquí se ve, en la ciudad, subiendo, subiendo, se ve los cables aquí, para segurar las paredes, cuando no había todavía el programa, entonces era necesario, se ve aquí también en esta foto, esta viga de dos metros, cuarenta, para construir la terraza, se ve, eh, no se ve todavía las, las menores vigas, pero están aquí, es aquí, para construir los vanos, hasta tres metros. Entonces, fue un proceso increíble, ¿no? De un Brasil en 2012 que estaba muy positivo, donde se proponía una cosa loca, si era posible, ¿no? Claro que hoy nada sería posible. Y en este momento, no, antes, eh, 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 yo quería solo hablar de esa, de esa relación, que fue un pabellón que dibujó Osebrecht Price, que no existió, y que era increíble, es eso, ¿no? que es una cosa que no existió, es parte de nuestra cultura arquitectónica. Claro, a través del trabajo de Rodgers y Piano y Pupidú, que se materializó también, pero yo creo que en 1963 Sabrik Price estaba, en ese momento, construyendo una imagen del futuro. Y, qué decir, empezando el high-tech, la idea de high-tech. Y acá, en 2012, en Río de Janeiro, yo creo que hay una... No se estaba construyendo nada de idea de futuro, es una cosa de la realidad, ¿no? Si se puede construir con ese material, ese material sostenible, porque va a salir de ese sitio, va a otro sitio, se entiende la sustentabilidad. Por eso, no, pero exactamente por el origen de los materiales. Pero por eso, pero dónde vienen, para dónde van. Y eso no es un proyecto que es un proyecto de nuestro tiempo, ¿no? En ese sentido. Aquí se ve los 7.000 puntos de apoyo, donde no hay fundación. Entonces, fue una cosa, sí. No había norma técnica para los andamos. Yo pregunté al ingeniero, Gerardo Félizó, y ha dicho él, y yo estaba preocupada porque no había norma técnica con la estabilidad del edificio, con la seguridad, claro. Y él dijo, pero claro que no hay problema. Ahí son 7.000 puntos de apoyo. Entonces, ¿cómo va a pasar una cosa? Nada va a pasar. Y así quedé tranquila. Y ahí había esos pasillos, ya existían esos pasillos, ¿no? Con la plataforma, pero cerrado con los plásticos, con el plástico blanco. Aquí se ve la construcción, con el tiempo ganando densidad, mucha densidad, densidad, pero siempre translúcido desde dentro. Después no, fue ganando densidad, desde fuera no se veía más otra vez. Pero desde dentro siempre se veía dentro, se veía dentro, dos pasillos, todo. El sol entra, el viento. Entonces, fue un poco como una conexión del hombre con esa naturaleza, de una manera como que exponer su fragilidad. Aquí se ve un poco, o mostrar un poco, porque es muy grande, el timelapse de la construcción. Fue hecha en, el proyecto fue hecho en cuanto se subía, pero más o menos cuatro meses de proyecto y seis meses de construcción, pero juntos también, porque se cambiaba todo, todo el tiempo. Y fue una sorpresa en la ciudad, porque en Río, en realidad, el centro de Río es Copacabana, son donde las manifestaciones pasan, son donde los eventos de esporte son construidos, son donde los eventos de final de año, de las fechas importantes son construidos, y en cualquier momento del año se construye en Copacabana, o en la arena, o en ese sitio. Entonces, como si ya estuviera lo que necesitaba. Entonces, así se está construyendo la plataforma del techo. Y fue muy curioso, entonces, solo una curiosidad brasileña, claro que los newspapers, los jornales periódicos, no apoyaban ese proyecto. Entonces, no salía en los periódicos una línea sobre el proyecto. Solo cuando inauguró, se hablaron, está abierto al público. Y cuando hablaron de eso, se hizo una cola de un kilómetro para entrar, porque está abierto al público. Está una cosa increíble ver Copacabana desde un punto de vista nunca jamás visto. Había también todos los trabajos de Bielesa, en todos esos temáticos sobre la sustentabilidad. Y pronto, fue una locura brasileña que no se puede hacer más. Después, hubo una idea de hacerlo en Brasilia y en São Paulo. Y yo pensé, en Brasilia, no se pasó nada, porque la crisis empezó en 2003 en Brasil. Fue cuando todo empezó, ¿no? De esta locura que está hoy. Entonces, no fue posible. Y entonces, yo propuse, en este momento, ya que nada iba a pasar, una cosa más como utópica para Brasilia. En el ministerio, en todos los ministerios de Brasilia, hay una escala que no se puede hacer nada. El pavillón de Copacabana, en esta escala, está perdido. Todo no era posible en esta escala. Era, en realidad, muy difícil. Entonces, la idea fue propor un edificio imaginario, un proyecto entre los ministerios, que sería más un ministerio, el ministerio de todos, junto a la catedral, con las mismas medidas, las mismas instancias, a la misma altura que los ministerios, como un edificio temporal, donde se elevarían debates públicos, donde se podrían seguir las actividades de los ministerios. Claro, eso todo es utópico, ¿no? Sin ningún tipo de intervás con la media, con la comunicación, entre otras acciones que hacen parte de un Estado democrático. Entonces, claro, en este momento político, es aún más que nunca, un proyecto utópico, porque sería, entonces, más como un monumento a democracia, que sería eso, ¿no? Solo que entendamos, sería más como un monumento a democracia, entonces hoy sería imposible. Y después hubo una invitación para estar afrontado en la ciudad de Nueva York, junto con José Espal, se invitó para ir junto con Marcelo Cidade, para traer, de alguna forma, el proyecto de Estado de Todos, Ministry for All. y son muy lindos las fachadas, es un lugar extremadamente adorado, ¿no? En Nueva York. Y por ser tan adorado, yo creo que me, tan adorado en el sentido de, incluso un poco excesivo, ¿no? Así, de pasión por un lugar, yo quería un poco desmontarlo, ¿no? Y yo propuso a José Espalza a sacarla, a hacer una intervención con las piezas de la propia fachada, sacar, desmontar esas fachadas. Y cuando hicimos eso, nadie sabía lo que iba a encontrar. Encontramos entonces un... Eso, ¿no? No es una construcción, yo esperaba una construcción suíza, ¿no? Y no esas cosas. Entonces, yo creo que al final es muy bonito, ¿no? Encontrar una cosa tan imprecisa detrás de eso. Entonces, fue muy bonito encontrar esa cosa caótica, esa favela en Nueva York. Y mostrar eso, ¿no? Como incluso un elemento de composición es muy lindo, sí. Y el trabajo de Marcelo Cidade fue pegar esas piezas y hacer una instalación dentro de la galería. Entonces, fue un trabajo en conjunto de una acción con otra acción, ¿no? Solo que nadie fue necesaria, además de lo que ya estaba allí. Entonces, son las piezas y... Había una referencia al proyecto, una manera muy abstrata, ¿no? De interferir en una zona no solo adorada, pero así como que no se puede tocar, ¿no? El proyecto de ministro de todos, yo creo que es un... Es como un poco como un ready-made, ¿no? De Duchamp, solo que es una escala urbana, una escala pública, una escala... o sea, que en la esencia del ready-made, además de ser objeto pronto, es de no ser... de no haber belleza, ¿no? De ser indiferente a la belleza. Si eso es posible. No creo, yo creo que el final todos sus ready-made, eran... muchos de sus ready-made eran muy lindos. Y también en la final de Venecia había este proyecto que era... no fue construido, fue hecho un protótipo que era un banco para sentarse, tres bancos para sentarse y no había budget para eso, entonces fue hecho un protótipo hecho con cuerdas de navío que se ve mucho en Venecia, ¿no? Y con piezas que contiene el mar. Entonces con los cables y con esas piezas que eran dos tipos, se hacía el piso suficiente para la tracción de los cables y para que... La idea como respuesta a la Bienal Free Space era solo un lugar para que todos se cansan mucho en la Bienal, entonces era un lugar para descansar. Y eso que yo entiendo como Free Space, el banco. Y aquí hubo muchos detalles, mucho trabajo, pero no fue posible. Y al final ese era el protótipo uno para tres, un escala uno para tres, que no fue sin los cables, fue como un estudio, ¿no? Como los protótipos son. Y fue en ese jardín, ya no existe más. Y al final fue también un lugar de sentar, ¿no? Fue un escultor, que todo, pero se sentaba y fue una experiencia también. Ahora voy a mostrar un poco las casas que yo hice. Yo trabajo mucho así con proyectos culturales, con casas, siempre desde que desee, arquitectura, y con exhibiciones, sol, entonces yo pensé que hacer como una fachada como un filtro, ¿no? Y ver entre las las forestas. Y aquí, cuando necesario, había vidrio para donde hay ventana, para que se abra la ventana cuando está lloviendo, ¿no? lo que más me encanta en el clima tropical es abrir la ventana cuando llove, porque hay un, se huele muy bien, se enciende la chuva, la lluvia, la lluvia. Aquí vamos en 3D porque no tengo fotos, yo tengo eso, entonces 3D desde dentro y es eso. Santa Teresa es una casa también que fue un proceso muy largo de entender lo que quería, de entender que habría que ser una casa barata al final, ¿no? Entonces es una estructura a cada 2 metros y si es un corredor que es como una galería, ¿no? Que conecta toda la casa al íntimo con la sala. Aquí se ve los cuadros y número uno la sala. Creo que ese es un problema, sí, que yo no me gusta mucho esa solución, al final yo percebí después pero como que fragmentar la vida, no así, eso no está bien. Entonces yo no haría eso de nuevo, eso es que no está bien fragmentar aquí, la, se vive la casa y aquí se vive otra cosa, no fue una buena solución pero al final están viviendo bien y felices y hay dos inclinaciones diferentes para la galería que es siempre la misma, ¿no? y eso se ve aquí la misma, es súper, súper fino los, los, las vigas, los pilares, los, y aquí se ve esa ventana muy relacionada, claro, con el trabajo de, del australiano Glenmore Hood que hace mucho ventanas así que respiran, que abren, que respiran, entonces es una relación direta, claro, con su trabajo y funciona muy bien, se abre aquí esas ventanas de madera y pronto se respira la casa, eso, respira muy bien y se hace como un ilusionario también a noche y un cerrado para la calle donde no, no se desea ver nada, se desea ver para la frente que es la, la vista, entonces se ve acá como son hechos de una composición de piezas distintas y también haría muy distinto ese centro, esa parte de la casa de la cocina, o sea, cosas que no funcionan muy bien. Esta fue también una casa de 2007 que fue la primera vez como arquitecta que yo pensé que estaba destruyendo una cosa, ¿no? Por ejemplo, se encuentra un sitio que tiene árboles con 100 años y bonitas y una cosa de una belleza y se puede aparecer una casa, yo pensé pero la primera vez estoy destruyendo y al final se hizo el proyecto, es un proyecto que te cuesta el terreno en dos, el sitio en dos y hay un escenario aquí que también cuesta la casa. Al final, está en medio de todo y yo entendí que la acción es al final una acción de coexistir no de destruir, ¿no? Porque al final está en medio del todo y se siente todo ese lugar y hay que coexistir, ¿no? Tenemos que construir, tenemos que seguir haciendo cosas, entonces construir es coexistir, no destruir, coexistir con esa belleza. Y por tanto, el centro de la casa es la sala, los cuartos están acá y yo le llamo de casa-varanda porque es una, yo creo que una casa brasileña que tiene varanda en esta no hay varanda, es una varanda, por eso se llama casa-varanda. Y muy importante una vez más es haber un salero, un teto que va un metro y medio más para proteger de la lluvia y abrir las ventanas cuando llueve. Eso es fundamental para el clima tropical. Se ve aquí como barato fue porque no hay no hay otros leyes de nada, de material, de nada. Y toda esa belleza es dentro de la cidad de río, ¿no? Eso es río. Aquí se ve también que no hay ni cortinas porque creo que el verde tiene esa función, ¿no? Al final de acoger un poco como la capilla, ¿no? Hay un verde que envuelve y yo pensé que iban a ser poner cosas en todo, cortinas, y no quisieron poner solo en el cuarto. Esta fue la primera casa que hice, casa muy bonita, cuando yo terminé la universidad. Esta está muy lejos de río, tres horas, en un lugar donde no había ni luz, ahora hay, y con unidad, con una lluvia, con un río muy tocado. Entonces, yo pensé que la casa debería estar tan fuerte en cuanto a la naturaleza. Yo creo que hay muchos errores en esta casa, muchos errores de quien está empezando. Yo no haría esa casa de ahí. Uno de ellos fue la humildad de esas paredes porque la lluvia entra, no hay cómo controlar. Fueron años para contener esta agua y ahora está bien, pero somos todavía amigas, no sé cómo del dueño porque son problemas y problemas, pero a él le encanta ir y está bien y se queda un poco solo en este lugar. Y hay una cosa buena que es esa luz que calienta la piedra y anoche esa piedra está caliente, por tanto, la casa está más quinta. Eso es bueno, yo no sabía, pero es bueno. Y aquí se ve un detalle que yo creo que es muy importante hablar porque cuando yo presenté esa casa en Estados Unidos, Fremptons, dijo, no, pero eso no está bien porque los materiales no se encuentran muy bien, no se encuentran muy bien, no se juntan. Y yo me quedo años para entender lo que yo haría para resolver eso. Yo creo que lo que yo haría para resolver eso sería aquí hay una caja de concreto solo para proteger el concreto, no es una fundación, no hay nada vertical dentro, solo piedra, piedra, piedra. Porque lo que yo haría hoy sería no poner un pedacito de piedra aquí, 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 aquí. Sería hacer una explosión aquí de concreto de esa caja y muy sucia, pero yo haría así más como expuesta, esa sería la respuesta para frente. Entonces, esa es la escalera para el techo, una obsesión brasileña ver la vista. Un poco de la construcción que fue muy despacio, muy lenta, muy difícil de hacer. y esa es una casa que yo hice a poco tiempo, no está pronta, se paró la construcción por mucho tiempo, se está volviendo ahora, puede ser que... Entonces, es un espacio para los caballos y había como corales así, yo no sabía dónde poner la casa, entonces fue como más un coral, ¿vale? Entonces, está ahí en el medio de todo, no hay frente, es como una... y esa es la... es leche de ladrillo de concreto, que es la fundación que viene desde el suelo, ese dibujo, es las paredes que siguen y siguen y reciben ese anillo de acero, después siguen más una vez y reciben el anillo de acero del techo. Entonces, cada... cada sala, cada espacio hay su propia baranda. La baranda se abre para afuera, hay mucho viento, entonces yo pensé que ese interior sería muy protegido si hubiera dos layers así de protección, ¿no? Que todo se abre pero todo se cierra también. No está pronto, no sé qué va a pasar. Hace mucho tiempo que está así, de esa forma. Pero hasta este punto fue muy bien hecha. aquí se vuelve a tener una cruz y se vuelve a tener peces de ladrillo de concreto por encima de la cruz. así, esa es la cruz y yo nunca vi pero hay un abril de concreto para elevar a la plataforma central. Y eso no existe, eso existe, es un montaje de madera, es un montaje 3D con lo que existe y es un 3D también para mostrar un poco esas layers abrindo y el techo que se... Bueno, espero ver pronto. Y eso es un poco del exhibition design que yo continúo haciendo. Eso es un... para Jesus Moreira Salles viajando a las carrancas para São Paulo y Río. Lilian Bobardi hizo la misma exhibición en 1959 para el Mando de São Paulo y fue muy bonito lo que hizo Lina porque hizo como unos soportes verticales donde las piezas de carranca que son piezas que van en frente de los barcos en Amazonas como piezas que protegen el barco son protección y fue muy bonito porque yo creo que Lina dio un poco de dignidad a las piezas como son son altas se están viendo de encima desde arriba entonces yo hice también como yo tenía mucho material para hacer yo hice escalonado pero también quería hacer como Lina la idea de ponerlas en el topo ¿no? así como que una altura con un soporte y aquí es muy sencillo de verdad muy sencillo una sala para los niños para brincar para hacer dibujos entonces es debajo de una universidad de pilotes entonces es un perímetro que se colga en las vidas y una vez yo vi una explicación de Paul Mendes de Rocha diciendo que le gustaría ser un día una casa donde los niños entran por todos los lados solo hay la puerta es para los grandes los más grandes entonces yo pensé que podría ser su descripción que los niños entrarían de todas formas y que los grandes necesitan después de estar así es eso muchas gracias muchas gracias a ti Carla fantástica tu presentación quiero ofrecer a los alumnos y a los no alumnos o sea todo el público que nos ha escuchado la posibilidad de hacer preguntas podéis hacer preguntas directamente abriendo cada uno su micrófono tenemos unos minutos para contar con Carla a ver si se animan o si preferís escribir en el chat también lo podemos leer a unas personas que son un poco tímidas no pero hay que hay que aprovechar una situación como esta es maravilloso que esté Carla con nosotros no sé Laura si tú quieres tú como brasileña quieres empezar haciendo una pregunta sí pero puedo preguntar en portugués también pero pero habla devagar porque hay gente que no bueno bueno Carla yo adoro la presentación la verdad la verdad Fiquei encantada, así, con, no sé, la simplicidad de sus proyectos. Para mí fue una cosa muy diferente de todo lo que yo ya vi en la arquitectura, que es mucho más y más y más, y menos es más, el mismo Underworld ya enseñó mucho para nosotros, ¿no? Y yo gusté mucho del proyecto de Copacabana. En realidad, yo creo que es interesante la cuestión que usted ha hablado, por ser brasileña y saber la situación del Brasil, la cuestión que usted ha hablado de los jornais no hablar nada sobre. Y eso es una cosa, ¿no? Y así, no vamos a tocar en ese asunto. Y yo quería saber cómo fue el desenrolar de eso. Saber un poco más de ese proceso, digamos, administrativo que aconteceu. Laura, traduce un poquito, porque yo creo que hay gente que no te puede seguir. Traduce un pelín y luego ya está. Bueno, quería saber un poco sobre la gestión del proyecto en Copacabana. Porque, bueno, Carla nos ha dicho que fue un problema que los periódicos no hablaban de esto. Y yo quiero saber un poco más sobre el proceso y cómo fue. Fue muy difícil porque fue muy difícil como también como una arquitecta joven que nadie quería, después incluso nadie quería saber quién era, qué hizo, quién no interesaba. O sea, si no fuera una media, una comunicación del mundo de la arquitectura dispuesto a publicar, a mostrar, yo no sería como si yo no hubiera hecho nada. Entonces fue muy triste, sí, sabe. Hace años que nadie sabía en Río quién era eso, no sabía una palabra. Entonces fue así, después, después de mucha publicación internacional, se puede, llegó a Brasil nuevamente como, ah, ¿quién hizo eso? Entonces fue así un poco, yo me siento así de verdad. Como yo era más joven en 2012 y no me tenía tanta fuerza, no había Instagram también. Sabe que ayuda, que te muestre lo que haces. Había una cosa de muy, muy fea, así de esconder quién hizo, quién pensó, que junto a Pia es muy conocida, entonces fue como una figura muy conocida en Brasil. Entonces, hubo que haber, hubo que tener una publicación internacional para que volviera a Brasil, para que todos entiendan quién es, o sea, qué locura, ¿no? Qué locura, ¿no? Fue muy, muy difícil. Y eso porque yo contraté a un fotógrafo para que fueran sacar fotos y, bueno, fue, no pude ser más difícil. Tenemos una pregunta de Andrea Guzmán, que dice que no puede hablar porque tiene mucho ruido por ahí, pero pregunta que ve mucha relación en la carrera profesional, Carla, entre el arte y la arquitectura. Y habiendo tenido estas dos experiencias, ¿qué te gustaría construir en el futuro? Entre arquitectura, donde los límites fueron inventados, ¿no? Los límites entre arte, arquitectura, escenografía inventaron límites porque no existen, porque el lenguaje puede ser común a todos, ¿no? Entonces, es un poco lo que estoy intentando, ya que soy tan encantada con Peter Brook, ya que soy tan encantada con esas otras cosas que no están en nuestra disciplina, yo estoy intentando hacer como un hilo con el doctor de un lenguaje, no es de, no es de, es un, como si, como si, claro, se encuentran cosas en común de lenguaje en un teatro, en unas, son disciplinas distintas, pero es, hay un lenguaje que es común. Y eso que me gustaría ver, no hay, no hay arte y arquitectura, que yo creo que estas cosas están más conectadas de lo que, de lo que se piensa. Entonces, claro, yo sé que, 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 que el estudio de arquitectura es, es muy, y, eh, al final, hay mucho que estudiar, entonces no hay tiempo, pero, pero, pero hay, 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 muchas veces una dificultad de hacer relaciones, ¿no? Asociaciones entre las disciplinas, eso es muy importante. No sé si fue esa la pregunta, no sé. No sé, Carla, si tú quieres hacer alguna pregunta a los alumnos, si te gustaría preguntar algo. No sé, no, 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 no tengo así una pregunta, no les conozco, pero, si tienen, como yo tengo, por ejemplo, una, 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 una necesidad de entender que son disciplinas diferentes, pero que es encantada por otra, cosas, y entender nuestra disciplina a través de otras, también. Entonces, no sé si tienen esa generación, si tienen ellos, ese interés, si las cosas están tan divididas así, o si, claro, yo sé que es para, que, que muchas veces, es así, ¿no? Si va al teatro, si estuda el teatro, si va al teatro, si estuda el teatro, claro, es normal. Puede ser porque yo estudié en una escuela que fue una escuela en Río que tenía muchos profesores artistas plásticos e incluso quien organizó la escuela fue Ligia Papi, la artista muy importante de Brasil. Era muy importante educadora. Es una cosa muy importante de decir porque la gente incluso en Brasil no conoce el trabajo de Ligia, claro, pero no como una educadora. Es muy importante eso. Entonces creo que eso fue tal vez una cosa que marcó. Muy interesante. Yo conozco el trabajo de Carla desde la Casa Baranda, que me quedé completamente enamorada porque era como una casita de mies pasada por tropicalismo. Exacto. Y hoy he visto unas fotos diferentes que yo no había visto con cosas y con objetos que también recuerdan algo a la casa de Lina. No sé, es una maravilla. Luego conocía muy bien el trabajo de Río, el que se parece al Fan Palace. Y hay cosas nuevas que yo no conocía, pero que todo sigue, como dices tú, un hilo conductor de una sensibilidad extrema. Un trabajo pequeño que no hace mucho ruido, pero que es extraordinario. Así que quiero una vez más agradecerte. Yo lo siento que los chicos no quieran hacer... No, no, no. Perdón, perdón. Hay dos manos levantadas y una pregunta en el chat. Ah, perdón. Ah, perdón. Voy, voy, voy. A ver, Manuel Arturo... Bueno, primero, Miriam decía, gran inspiración, Carla. Es un tema para toda Latinoamérica. Andrea dijo, muchas gracias. Y Miriam y María están con la mano levantada. Vale, espera. Manuel Arturo dice, menos es más, pareciera ser importante en Latinoamérica, incluido Brasil, y para Carla. ¿Qué nos podrían agregar? Y luego me dices, hay dos. Vale, bien. Está Miriam. Empezamos con Miriam, pero las que tienen mano levantada pueden hablar, ¿vale? ¿La otra quién es? La otra es María, pero la primera creo que es Miriam. Vale, Miriam. Arrancamos con Miriam y luego seguimos con María. Gracias, Laura. Hola, Carla. Pues, más que nada, muchas felicidades por tu trabajo, porque, pues, está increíble. Creo que coincido con Ariadna. Es una sensibilidad en todas estas intervenciones. Es una lástima el tema de que tuviste que regresar mucho tiempo después a Brasil para que fuera reconocido tu trabajo. Creo que es, este, un común denominador en todas las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Este, que luchamos para bajar muchas veces esas barreras y, pues, que exista ese reconocimiento, pues, en todos los ámbitos que normalmente eran reconocidos más los hombres, ¿no? Como la arquitectura y todo lo que, la técnica, ¿no? Entonces, muchas felicidades. Gracias porque, sin querer, nos abres paso, pues, a todas, ¿no? Las que estamos en este camino, ¿no? Como sea que lo, que lo llevemos a cabo. Me encantó la capilla, está divina. Para mí es un gran proyecto, este, muy, este, sutil, pero al mismo tiempo, pues, no sé, lleno de sentimiento. Me recordó un poco la capilla de la luz, pero a la inversa, como si fuera, este, esa, como, extracción, ¿no? Entonces, disfruté mucho verlo y esa parte de que se incorpora también con su entorno también me fascinó. Creo que me gustaron todos, pero me quedo mucho con ese. El de Brasil es impresionante. Este, qué bueno que al final hubo este reconocimiento. Y, pues, sí, agradezco que nos vayas abriendo como ese caminito a todas las que queremos, pues, hacer algo, este, en este rubro. Y me encantó que, ¿cómo llegaste a un proyecto como, como el del Vaticano? ¿Fue por una invitación tal cual a través de tu trabajo o cómo fue? Fue una directa invitación. Fue un concurso, fue una directa invitación. Yo nunca pregunté por qué. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Escuchamos ahora, María. Hola, Ariadna. Hola, Carla. Bueno, para empezar a decir que estoy encantada porque, por desgracia, no conocía tu trabajo. No sé por qué razón, pero para esto se iba en las redes, este foro de redes. Y me ha encantado hasta ahora, así que voy a excavar más a fondo en tu trabajo y ver qué más maravillas puedo descubrir. Pero quería responder un poco tu pregunta de si otros de los estudiantes que estamos aquí tenemos como interés en disciplinas fuera de la arquitectura. Y a mí, precisamente, me ha interesado mucho la relación que haces con el teatro y la escenografía porque una de las disciplinas que a mí me interesa mucho en conexión con arquitectura es la narrativa. Y cómo conectar con el público que no es arquitectónico y cómo construir narrativas a través de la arquitectura. Porque muy a menudo, a mí los dibujos arquitectónicos me maravillan y el trabajo gráfico arquitectónico me maravillan, pero muy a menudo son muy opacos hacia la gente que no está formada en la arquitectura. Son difíciles de leer y encuentro que los arquitectos somos muy buenos en contarnos historias entre nosotros, pero no siempre comunicar esas historias hacia el público no formado en arquitectura. Y entonces, quería saber si tienes algún comentario más alrededor del tema de narrativa en arquitectura. También porque encuentro que tus proyectos son conceptualmente muy puros y que tienen algo de que cuentan muy bien una idea inicial del proyecto. Se refleja muy bien en el proyecto final también. Entonces, quería saber qué pensabas sobre el tema de contar historias a través de tu proyecto. De crear narrativas, quiero decir, de no ser comprendido por otra disciplina, ¿es eso? Sí, también sobre hasta qué punto es tu intención desde el principio contar una historia a través del proyecto. Porque, por ejemplo, para mí el pabellón de Copacabana es fantástico en contar esta historia de la sostenibilidad y esta tensión entre la construcción y la temporalidad. Entonces, quería saber si hasta qué punto durante el proceso estás pensando todo el tiempo en que el resultado final cuente la idea que tú tenías desde el principio. Porque a veces eso se pierde en la ejecución de los proyectos. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Yo creo que para mí hubo una época, pues esa cosa de narrativas muy peligrosa, ¿no? Porque hubo una época en arquitectura que se teorizaba de una manera horrible. Yo pienso que eso está cambiando. No hay más tiempo para eso, ¿sabes? No hay más tiempo para una intelectualidad que es, como has dicho, muy bien, es cerrada en la propia disciplina. Eso no hay más tiempo. No hay más tiempo en filosofía para esas cosas también de los años 80, 90, que se hace un tipo de filosofía en Francia, que es tan cerrada que nadie entiende, solo quien es filósofo. Y también en arquitectura, hubo un periodo de 80, 90, un periodo que se hace muy... No hay tiempo. Ahora no. Ahora que leer... No, Bruno Latour, si lees de Bruno Latour, entiendes todo. Entiendes todo. Es fácil. Porque hay un mensaje, una idea. Si lees un filósofo francés, es francés, ahora, hoy, si lees un filósofo francés, yo olvide el nombre de todos los años 80, 90, pero no se entendía nada. Era una complejidad que nadie... Entonces era una cosa insuportable. Y su arquitectura también, yo creía, había ese periodo. Y ahí todavía, claro, hasta hoy, gente que encanta ese discurso y hacer complejidad donde no existe. Creo que el discurso hoy, como el de Bruno Latour, del Gilles Climán, hay que ser muy directo. No hay tiempo más para cosas, ¿sabes? Esas cosas horribles. Casi no se puede perder tiempo leyendo esas cosas. Yo olvidé el nombre de los americanos arquitectos que hacen esas cosas de hablar, hablar, hablar. Lo olvidé. Olvidé ahora, pero hay mucho, ¿no? Y eso es una cosa, sí. Yo estoy súper de acuerdo con eso que has dicho. Es muy importante. Claro, todo hay discurso. Todo, ¿no? Claro, claro. Pues es eso que estoy diciendo. El discurso y hay intención y hay una idea. No es eso que estoy diciendo. Es de... Estoy diciendo lo que estás diciendo también. Que es una cosa cerrada en la propia disciplina. Horrible porque no se conecta con nada y hay que ser tan inteligente que no se entiende. Entonces, ¿sabes? No hay más tiempo. Hay que leer Chico Clément, hay que leer Latú, hay que leer cosas que van directas para nosotros, los geógrafos. Para nosotros... Eso todo no quiero decir que hay que salir de nuestra disciplina, olvidar. Es como para valorizarla también, ¿sabes? Entonces, incluso yo creo que la arquitectura perdió su lugar en la sociedad de una forma muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso también, ¿no? Y es eso. Por eso yo creo que, por ejemplo, yo estoy hablando, estoy trabajando con mis alumnos junto con los geógrafos. Porque yo quiero que, no que virem reógrafos, que sean reógrafos, mas yo quiero ver como la sensibilidad de otra disciplina afecta el dibujo, ¿no? El design, al final, ¿no? De una forma verdadera. No sé qué va a pasar, pero yo no intento. Entonces, no es que quiera también solo que otras disciplinas son más importantes, no es eso. Entonces, es que hay que dejarse, ¿no? Tal vez sea el momento de que las disciplinas no sean más, como has dicho, tan en sí mismas, mas no se puede. Yo estoy súper de acuerdo con eso. Es muy importante hablar de eso. Pero no, no, hay mucha gente en la lectura todavía que me encanta doscientas teorías de no sé qué. Bueno, ¿no hay nadie con la mano levantada, Laura? No, no. Bueno, pues una vez más agradecerte, Carla. Fantástica tu presentación. Gracias a todos los de maestría y los de no maestría. Encantados de compartir una tarde tan fantástica y con tantísima, tantísima sensibilidad. Muchas gracias, dice Miriam Jurado. Y nada, gracias otra vez. Gracias. Un beso muy grande y que sigamos haciendo piezas tan maravillosas. Chao a todos. Espero poder un día en Barcelona encontrarles. Claro. Fantástico. Bueno, gracias, Laura, también a ti por todo el apoyo. A Nico, que creo que ya no está escuchando, pero me gusta agradecer. No sé si está Willy online o está reunido. Así que gracias a todos otra vez y cerramos la sesión con esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.